Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy te miro, y siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirada De mis recuerdos salen brisas a abordar Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar Reconozco puertas que yo sé Que se abren solamente alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento estás temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes que me he dado cuenta ahora Puede parecer acreditiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre Yo te llevo por las calles a correr Vamos lejos, más allá de lo que creí Y si pregunto bien, si pregunto mal Tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró Y no busco más sentido a mi dolor Mira no me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Como tú sabes si me he dado cuenta ahora Puede parecer acreditiento Pero es puro sentimiento Dime por favor tu nombre No me vuelvas loco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Desde cuando estoy buscando Tu mirada en el firmamento va temblando Te he buscado en un millón de auroras Y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro Estaba sola Te he buscado en un millón de auroras Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez no me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarle a nombre otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemándome y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Era quien me dice si era ella Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe cuándo tiene que saltar Y la miro y si fuera ella No Si fuera ella Y la miro y si fuera ella Oh yeah Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero hoy no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme, nombrarle Amiga mía, lo sé, yo también Amiga mía, lo sé, decir, ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Que la libertad que es lo que a él hace falta Tirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Lo que pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Y a dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, no sé Solo vives por él que lo sabe tan bien Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que a él hace falta Quedarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo 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 Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Tu y mi soledad y yo, sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginar Te besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo Ya no te entretengo más Sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Y el honor de que has llorado disimula que estás bien Como yo lo harás Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginar Te besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Como nadie en este mundo te besó Te amaré con la piel Mi soledad y yo Mi soledad y yo Te besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente, con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo No, no, no No, no, no No, no, no Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz Ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de donde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerco ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle donde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un bincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras Maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras Comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de donde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle donde te lo encontraste a él No me compares Más que a la tierra en un bincel por ti Y perdóname Que yo no me parezco a él Ni a él ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Soy tu alma, tú eres mi aire Que no seas clave Sé que mi amor Que nadie seque de tu piel mi amor Que no seque de tu piel mi amor Que no seas clave Que nos deciding, que no separe y que no intente Que nos specification, que no intente Yo Absolutelyzte Que nosathan undисuerte No s rating, que no separe y que no vente Yo soy tu suerte Yo soy increíble Yo soy tu suerte No te das cuenta que mi amor no es para siempre porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor, no digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar, acércate un poco más. No tengas miedo a la verdad que hay, cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y ya no yo. Y ahora vete, 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 vete y pásatelo bien por nosotros dos. No corazón, te lo agradezco pero no, te lo agradezco mira niña pero no, yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte, te lo agradezco pero no, te lo agradezco mira niña pero no, te lo agradezco corazón pero no, tú sabes bien. Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va, la rienda suelta lo que sientes, si no lo haces mala suerte, porque al final si no lo ves puede que no me escuches pero lo diré. Que hay, cuando salga el sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado, a tu lado con más ganas y habrá. Vete, 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 vete y pásatelo bien por nosotros dos. Te lo agradezco pero no, te lo agradezco mira niña pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco pero no, te lo agradezco mira niña pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Tengo conciencia del daño que te hice pero al mismo tiempo no me siento responsable de lo que pudiste pensar que fue coraje. Te lo agradezco pero no, te lo agradezco mira niña pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco pero no, te lo agradezco pero no, yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. No hago otra cosa que olvidarte corazón, no hago otra cosa que olvidarte corazón. Yo ya te he dejado aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Yo ya logré dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. No me vale que me vengas así llorando. Te lo agradezco. Tus ojos lindos, tu cuerpo bello. Comida niña pero no. Al lado mío siempre corazón que cuando salga el sol yo estaré ahí. Y la hora de te vete, vete al vacilón. Y la hora de te vete, vete al vacilón. No te acerques tanto que me estás matando. Ya ni me responde en estas manos. Vivo en el intento de poder apagar la hoguera. Cada risa tuya y el dolor amargo que dejas pintado al fin de cada abrazo. Y un te quiero vino a aparecer y le dije espera. Si escucho tu voz con tan solo un suspiro. Enciendes las luces que había de apagar. Ay no te me vayas cuando acabe el vino. Te quiero, te quieres quedar. Que muero. De tanto callar y tan solo muero. De ganas de comer y te a besos muero. Si de tus manías, de tus grandes miedos. Tu ciudad perfecta cuando seamos viejos. Y guarde tu esquina del sofá. Si vuelves luego. Si escucho tu voz con tan solo un suspiro. Enciendes las luces que había de apagar. Ay no te me vayas cuando acabe el vino. No te me vayas. Te quieres quedar. Te muero. Te muero. Te muero. De tanto callar y tan solo muero. De ganas de comerte a besos muero. Se gastan los días, se pierde el momento Y esta cobardía me quema por dentro Nos salen las ganas, perdimos el tiempo Nos ganó el silencio Y al miedo le cuento Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y de a besos muero Y yo muero De tanto aguantar y tan solo muero De ganas de comerte a besos muero Yo muero, muero De tanto aguantar y tan solo muero De tanto aguantar y tan solo muero De tanto aguantar y tan solo muero Y yo no tengo ningún porqué Dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir Que nunca la abandone? Que me taparás a no ser si hace frío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Y solamente aquello que te sobra Nunca fue compartir sino darle voz en amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Quién me va a curar cuando estaba herido? Y hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas Dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¡Gracias! 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 Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira, niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Tengo conciencia Del daño que te hice Pero al mismo tiempo no me siento Responsable de lo que pudiste Pensar que fue coraje No fue nada más que miedo Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte No hago otra cosa que olvidarte, corazón Por la mañana temprano, en la tarde, en la noche Cuando estoy en el vacilón No puedo nada más que olvidarte, corazón Te lo agradezco, pero no Te lo agradezco, mira niña, pero no Yo ya logré dejarte aparte No hago otra cosa que olvidarte Te lo agradezco, pero no Ya te he dejado aparte Ahora ya no necesito más de mí Yo ya logré dejarte aparte Ya estoy en el vacilón, corazón No, no vale que me vengas Si lloran, te lo agradezco Tus ojos lindos, tu cuerpo bello Comida niña, pero no Al lado mío, siempre, corazón Que cuando salga el sol Yo estaré ahí Ahora vete, vete Vete al vacilón